Medellín, todos por la vida. En el caso del centro cívico, yo creo que las propuestas deberían, en cualquier caso, continuar con la línea de implicación, con la sociedad de la ciudad, que el espacio público en Medellín ha venido definiendo en los últimos años y que es la garantía fundamental, o la razón más que garantía, es la razón fundamental de su éxito. Yo creo que esperamos, por lo tanto, unos proyectos innovadores, que es otra de las marcas de Medellín, unos proyectos innovadores, que hablen de un espacio público en el que lo más importante no sea tanto, quizá, a veces, el diseño de ese propio espacio, aunque estamos hablando de un concurso de arquitectura y, por lo tanto, eso importa, es fundamental, pero tenga bastante más que eso, resolviendo los problemas de lo que podríamos llamar la estancialidad de las personas que ahí van a estar, que considere los grupos sociales, los diferentes colectivos que van a usar ese espacio público y que nos plantee un espacio adaptado, versátil, polifuncional, en el que la convivencia y los conflictos entre los diversos grupos de la ciudad encuentren un acomodo y una solución con un espacio diseñado, con un programa, diríamos, como el que podríamos tener para un espacio residencial, con sus propias necesidades, sus propias dimensiones, sus propias características, puesto que los grupos que habitan la sociedad son variados, diversos y deberían encontrar acomodo en ese espacio público. Medellín. Todos por la vida.